Todos queremos saber a dónde van. Sí, es Paul montando bicla, disfrutando del sol, del mar, de la brisa. Sí, es Paul montando bicla, disfrutando del sol, del mar. Y paró un toque para descansar. ¿O será que quiere un helado? Nadie lo reconoce. ¿Quién va a creer que es Paul McCartney en el malecón Cisneros? Estas imágenes no las tiene nadie. Es que los hurracos somos bravos. Nacimos en Salamanca, jugábamos en el porvenir y nos graduamos en la calle. Salamanca, jugábamos en el porvenir y nos graduamos en el porvenir y nos graduamos en el porvenir. Salamanca, jugábamos en el porvenir y nos graduamos en el porvenir. Salamanca, jugábamos en el porvenir y nos graduamos en el porvenir. ¡Qué alucinante! Paul pasa totalmente desapercibido. Debe sentirse de lo más libre, sin miedo entre la people. Y tiene su estilacho, con una sola mano. Y bueno, la vueltita llega a su fin. Otra vez a la van, otra vez al hotel. Salamanca, jugábamos en el porvenir y nos graduamos en el porvenir. Salamanca, jugábamos en el porvenir.